Corrumbo para Cerrito, siempre está velocidad La H&M Roja Viejo se llama por ahí mi compa Corrumbo para Cerrito, siempre está velocidad En una H&M Roja, hizo nueve pajada Otro armado se hizo costura, a que se anime a atorar El juego es muy amigable, mucho ya lo empezó a ver Humilde y respetuoso, ese es un modo de ser Brindándose entre su mano, a los que se portan bien Así será viejo No le gustan los problemas, pero sabe defenderse Hay una nueva cromada, quien quiera hacer de frente Sereno y acelerado, que cae siempre el primo Pepe La H&M Roja, siempre está velocidad Viejo, quince nueve pajada Su padre eso te lo apoya Un saludo pa'l viejón, el cariño de Estrellita Que lo mantiene en acción, y faltar su linda esposo Peñar en su corazón Saludo para cañadas de Jalisco Por supuesto, orgulloso, por supuesto Por supuesto, orgulloso siempre dice Desde allí donde yo vengo, ese rancho tan querido Espero ya pronto verlo Como dice mi cojo Ya viene va cuando el sol Ya salió de trabajar, va llegando a Carajé O las flores mirarán Al H&M Roja, se parta velocidad Al H&M Roja, se parta velocidad Al H&M Roja, se parta velocidad